Enlace Televisión alcanza 100.000 seguidores en su red social de Facebook. Sus usuarios confirman este como su canal favorito si de información se trata. Por su contenido noticioso y social, hoy se posiciona como el canal de noticias número uno de los barranqueños. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción ser el medio de comunicación número uno más seguido en nuestra red social de Facebook. Alcanzamos la cifra de 100.000 seguidores, ya pasamos un poco más de la cifra y eso nos llena de orgullo y motivación porque también nos compromete para seguir mejorando y llevándole contenido de buena calidad a nuestros seguidores. En sus últimos 28 días se han unido diferentes usuarios que eligen el contenido de este canal para estar bien informados desde cualquier lugar y a cualquier hora del día. Tenemos una variedad de contenidos, pero principalmente el tema de noticias es el contenido más compartido. También a la par de llegar a 100.000 seguidores, queremos compartir que tenemos un alcance superior a los 2.290.000 usuarios a los que nos llegan las publicaciones. Esto durante el último mes y nuestros videos se reprodujeron 2.900.000 veces, entonces nuestras cifras van cada vez en aumento y eso nos llena de satisfacción. Estas cifras son durante los últimos 28 días. Enlace Televisión agradece a sus seguidores la preferencia y seguirá llevando a todos desde sus plataformas digitales el acontecer de la región. La invitación es para que si usted todavía no sigue nuestras redes sociales, pues lo haga, esté al tanto de contenidos y de noticias de Barranca Bermeja, la ciudad y toda la información del canal Enlace Televisión.